Los trabajadores de la Universidad de California en Santa Cruz estuvieron en huelga el lunes por la mañana. Llaman prácticas laborales injustas por parte del sistema de la universidad. Esto se produce en respuesta a los actos violentos de la policía al enfrentarse a manifestantes. En el campus, la semana pasada, decenas de trabajadores de la universidad que forman parte del sindicato de empleados estuvieron enfrente a la entrada principal del campus este lunes. La unión representa a 2.000 trabajadores de la universidad y algunos son asistentes de profesores, tutores y investigadores. Trabajadores demandan que la universidad no cambie sus condiciones de trabajo y tampoco no castigar a los empleados que participan en las protestas. En respuesta a la protesta de paz de los trabajadores exigiendo cambios en su trabajo, la universidad respondió con fuerza violenta. Los trabajadores fueron brutalmente atacados por la policía. La universidad dice que respeta y valora una relación con los sindicatos y van a trabajar para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos en torno a las condiciones de empleo y esperan que el sindicato de trabajadores respete los términos de su contrato con la universidad.